Hola chicos, esperando que todos se puedan encontrar bien en sus hogares, que estén cumpliendo con lo que requiere esta pandemia. Les traigo nuevamente una rutina de ejercicio, esta sería la tercera. Si vas a comenzar, te recomiendo que partas con la número uno. Como saben, tenemos tres músculos por cada sesión y tres ejercicios para cada músculo en específico. Y estas rutinas vienen con el calentamiento, con los ejercicios correspondientes y con un cardio final. Cuando hayas finalizado el cardio final, descansas tres minutos y vuelves a comenzar con las zonas que estamos trabajando. ¿Ya? Repite las veces que usted pueda. Yo sé que ustedes van a comenzar, así que los invito a que puedan participar de esta rutina. Para el día lunes, trabajamos nuestro tren superior y los músculos que vamos a trabajar el día de hoy va a ser bíceps, dorsal y hombro. Las repeticiones para el tren superior, si usted es dama, repite 12 veces. Si usted es varón, repite 15 veces. Recuerden que los hombres tienen mayor fuerza en el tren superior, mientras que las damas tienen mayor fuerza en el tren. Comenzamos con 20 burpees, ¿ya? Yo voy a hacer tres demostraciones para que usted lo pueda ver y usted ejecutar el total. Voy abajo con las palmas, estiro las piernas, encojo y salto. ¿Ya? Repito nuevamente. Voy abajo, estiro, encojo, salto. Última, palmas, estiro las piernas, encojo, salto. Luego, 20 jumping jump. Comienzo con todas las piernas, con las piernas y los brazos juntitos. Y voy a elevar, separar las piernas y elevar mis brazos. Vamos rápido. Elevación con salto. Voy abajo, salto. Ya, realizo una sentadilla y voy del centro arriba. Trabajo específico de bíceps. Con dos botellas vamos a elevar a las laterales. Recuerde que el codo no se despega de los costados de mi costilla, ¿ok? Dos. Te lees y muestro el último. Tengo mis botellas en esta posición y voy a elevar. Ya, contraigo el músculo del bíceps. Muestro el lado. Coloca tu toalla y recuerda que las manos van ligeramente hacia la diagonal, al centro. ¿Ya? Para que mi codo se pueda flexionar hacia afuera. Aquí. Y estiro un poquito atrás y voy abajo. Y subo. Abajo. Y subo. Abajo. Subo. Último. Ahora vamos a trabajar el dorsal. Tenemos que mantener nuestras dos manos apuntando con los dedos hacia el frente. Y va a ser ampliar el soporte. Entonces. Aquí yo tengo amplio mi... Mi separación. Y voy abajo. Se tiene que formar un corchete. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Luego vamos con el ejercicio con toalla. Yo cambié la toalla por un... Una funda del modo. Entonces estoy aquí sentado. Hincado. Estoy aquí hincado. Y está al nivel de mis hombros. Y voy a sentir presión. Aquí. Totalmente estirado. No puedo más estirado. ¿Ya? Como si lo fuera a rajar. Y lo voy a llevar hasta mi pecho. Siempre en contracción. Y estiro. Siempre, siempre en contracción. Los brazos van a tiritar. Pero es porque estamos haciendo fuerza. Ya. Muestro al lado. Totalmente estirado. Haciendo mucha presión. Tratando de... Separar esta... Lo que más puedo. Es un trabajo lento. Así que... Realicen lo que es muy bueno. Luego... Vamos a hacer el abastre. Ejercicio arrastré. Con la toalla. Entonces... Brazos adelante. Y te vas a empujar. Haciendo... Mucha, mucha, mucha... Fuerza con tus dorsales. ¿Ya? Tus brazos son los que mueven todo tu cuerpo. Y tres. Vamos con el trabajo de hombros. Toma tu botella. Y vamos a elevar juntos. Entonces... Y luego elevación lateral. Y por último... Bajar y subir. Y juntar. Entonces... Bajo. Subo. Junto. Bajo. Subo. Y junto. Bajo. Bajo. Subo. Y junto. Bajo. Subo. Y junto. Vamos con el trabajo de cardio. Son 50 saltos para atrás. Entonces... Salto hacia adelante. Y me voy hacia atrás con skipping corto. Salto. 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 Caigo. Cuando voy a saltar, tengo que flexionar de inmediato mis rodillas. ¿Ya? Si no... Si quedo así, voy a generar mucha, mucha, mucha presión en mis rodillas. Entonces, puede verse dañada posteriormente al ejercicio. Entonces, yo salto y mantengo. Salto y bajo. ¿Ya? Segundo ejercicio es jumping lateral. En vez de estirar totalmente arriba, voy a llevar solamente hasta el nivel de mis ondas. Y vamos con el último ejercicio. Plancha arriba y abajo. Y habremos finalizado toda esta lucha. Entonces, voy con mi cuerpo y mis brazos estirados. Voy a bajar al antebrazo. Y voy a subir. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Mis recomendaciones para que puedan realizar esta rutina es que estén totalmente hidratados. Que hayan consumido alimentos 3 horas antes de realizar estos ejercicios. ¿Y por qué? Porque si consumes alimento muy antes de realizar los ejercicios. Por ejemplo, una hora, media hora, 45 minutos. Cuando estén en estos movimientos, ya sea de suba, baja, de salto, te va a generar esa situación de querer vomitar. Y no queremos. Queremos evitar estas situaciones que son incómodas al realizar ejercicio para que estén en óptimas condiciones para que puedas ejecutar toda la rutina. Así que te invito a que te puedas motivar, a que tomes horarios que puedas cumplir todos los días de lunes a viernes para que así tu cambio de vida y ese cambio de físico sea por tu trabajo y por tu constancia. Gracias. 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 Gracias.